En la unidad 4 tocaremos la aerodinámica. La aerodinámica es el estudio del movimiento del aire, particularmente cuando será afectado por un objeto sólido en su trayectoria, pudiendo ser el ale a un avión, un coche de carrera, una turbina eólica o cualquier otro elemento de estudio. La mayoría de los primeros esfuerzos en la aerodinámica se dirigieron al lograr un vuelo de un objeto pesado en el aire. Esto fue demostrado por Otto en 1891. Su aplicación en campo es mucha. Hay toda una industria detrás de ella, como es el caso de la aviación. También fuera de ello tenemos la energía, los vehículos y su aplicación es amplia en eficiencias actualmente. El estudio de la aerodinámica es muy útil, ya que tiene mucha aplicación en industria. Y actualmente se sigue trabajando mucho en mejorar las eficiencias de la industria, por lo que va a ser muy útil en nuestras carreras laborales. Gracias por su atención en esta unidad. Gracias. Gracias.